Personalmente, me encanta. ¿Cuál es su nombre? Odín, como el dios de la guerra. ¿Odín? Odín. ¿De verdad? De verdad. De verdad. ¿De dónde vienes, Odín? Desde Cuba. No, por favor. Esas caderas deben dar la hora. Ahí están, ahí están. Porque yo conozco varios cubanos, varias cubanas también, que tienen las caderas bien aceitadas. La mayoría. La mayoría. ¿De qué parte de Cuba? De Pinal del Río, donde se produce el tabaco. Puro cubano. Puro cubano. ¿Qué haces acá en Lima? No, pero sigue preguntándole por las caderas, porque te has quedado como 20 segundos hablando por las caderas. Ay, tú quieres, tú quieres. ¿O qué? ¿Qué hurga? ¿Tú quieres que pregunte? O sea, hurga un poco más, ¿no? Tú quieres que pregunte, ¿no? Porque me has dicho que no está... Odín, disculpe, ha sido un break. Esto se supone que es un concurso escena, ¿eh? Odín, bueno, ¿en qué estamos? A mí me dijeron que... A mí me dijeron que cuando me dijeron... ¿Qué pasa? O sea, que... Ya. Cuéntame de tu canto. Cuéntame de ti. Pero vamos más atrás. Pero vamos más atrás. Porque viene de una ciudad donde se hace puro tabaco. Habano, cubano. El puro cubano. El puro cubano. Y le preguntaba, ¿qué haces acá en Lima? Claro. ¿Trabajas acá o estás vacaciones? No, llegué hace dos meses. ¿Y te vas a quedar? Sí, pienso eso. Ah, ya. Pienso eso. Con la ilusión de participar en un programa como este, que lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. Y me ha gustado mucho y, bueno, quería darme la oportunidad. Y mirá a tú a quién tienes en Cuba. ¿Tienes casado o eres familia? Esperen, empezó a preguntar lo que no le corresponde. Tengo dos niñas que las amo con la vida. Y bueno, aquí estoy por ellas mayormente para poder salir adelante y ayudarlas. ¿Pero de verdad soltero, soltero o...? Soltero, soltero. ¿Y con hijas? Con dos niñas. ¿Cómo estás acostumbrada a los hijos? Muy bien, Odín. ¿Y tus hijas están acá? ¿Están en Cuba? No, están en Cuba. Están en Cuba. Muy bien. ¿Algo que quieres contarle al participante? Hola. ¿Cómo se llama? Bien, yo me llamo Joana. ¿El género que nos vas a cantar es salsa? Salsa, salsa. Salsa, eso es lo que tanto te gusta. Claro, pues, me encanta. ¿Y mientras vas a cantar, vas a bailar? Sí, como que no. Ah, ya, ok, ¿viste? Ajá. ¿Vienes a interpretar a un solista o a un grupo? No, a un solista en sí. ¿A un solista? ¿Quién será? O sea, que le metes letra a un montón, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No estoy muy caracterizado? No, ¿no? ¿De dónde es? ¿De qué país es el salsero? Puertoriqueño. Puertoriqueño. Juan,�로ciousamn, Martín.